Cefaleas, irritabilidad, cambios en la personalidad, vómitos persistentes o matinales, podrían ser síntomas del cáncer cerebral infantil. Si su hijo manifiesta alguno de estos síntomas comuníquese con nosotros al 02-652-448880. O bien a través de nuestra página en internet, http2.barra.fundacionannavasquez.wordpress.com En nuestra fundación, estamos trabajando para ayudar a padres a combatir y sobrellevar esta temible enfermedad. Un diagnóstico temprano salva vidas. Fundación Anna Vásquez. Para la lucha contra el cáncer infantil. Fundación Anna Vásquez.